Dejé tu lado de la cama sin hacer por si algún día te dignabas A volver dejé café hecho cada mañana con un papel diciendo que te perdonaba Y dejé tus fotos colgadas en la pared pensando en todo lo que pudo ser Dejé tus cosas sobre la mesa y esperé a que volvieras a por ellas Y me está matando el seguirte buscando que fui yo quien te eché y te quise tanto Y no sé cuándo me olvidé de que te olvidé Y ahora ni una mirada pasamos de todo a nada Te busqué entre las líneas de todas mis libretas Cada vez más estrechas y me pasé noches y noches en vela Esperando una respuesta y te esperé con la cena hecha Pero tú estabas cenando con ella Otra mentira ya no te creía Sentía que esto se moría Y me está matando el seguirte buscando que fui yo quien te eché y te quise tanto Y me está matando el seguirte buscando que fui yo quien te eché y me está matando Y me está matando el seguirte buscando que fui yo quien te eché y te quise tanto Y no sé cuándo me olvidé de que te olvidé de que te olvidé Y ahora ni una mirada pasamos de todo a nada Y también me está matando el seguirte косmoso Y también me está matando el siguiente